Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. Desde la Organización para Estudios Tropicales les llevaremos a cabo este programa. Y el día de hoy conversaremos acerca de Pilates. Para ello nos acompaña la profesora Natalia Chacón. Ella es profesora de Pilates, graduada de la carrera de Ciencias del Movimiento Humano de acá de la Universidad de Costa Rica y fundadora de Core Estudios. Se especializa en el método Pilates desde el año 2010 con profesoras certificadas por el Pilates Method Alliance. Bienvenida, profesora. Gracias. Bueno, quisiera iniciar preguntándote qué es Pilates. ¿Es una disciplina deportiva, es un método? Ok, Pilates es un método de acondicionamiento físico que busca conectar el cuerpo con la mente. Más allá de lo físico es holístico, ya que incluye la respiración, una adecuada activación corporal y una relajación. Entonces, sería más un método, más allá de una actividad deportiva. Bien, puede ser parte de una preparación física para mejorar mi calidad deportiva, mi calidad física o algún objetivo que tenga en especial. ¿De dónde viene el nombre Pilates? El Pilates se origina de su creador. Él se llamaba Josep Hubertus Pilates. Él nació en Alemania alrededor de 1880. Su padre era un atleta de descendencia griega. Su madre era naturópata. Y de historia fue un niño muy enfermo. Padeció de raquitismo, asma, fiebre reumática. Y eso, sumado a su historia paterna y materna, le dieron las bases o la necesidad de crear este método. Entonces, Josep comenzó de manera autodidacta a estudiar el cuerpo, estudiar la anatomía y los métodos de rehabilitación de la época. Sumado a eso, probablemente por parte de su padre, él estudió métodos de entrenamiento griegos y romanos. Y también estudió los movimientos de los animales. ¿Tiene principios el Pilates o alguna ideología, pero sigue como a principios que seguir durante la práctica del método? Sí, claro. El Pilates es, inicialmente se llamó contrología. Esa es la filosofía, que haya una conexión directa entre la mente y el cuerpo. Cada movimiento, pues, es consciente y nace de la respiración consciente también. Y se trabajan diferentes tipos, perdón, diferentes partes del cuerpo. Vamos a ver, se trabaja el cuerpo como un todo, ¿verdad? La idea es que, bueno, uno de los principios es la respiración. Entonces, vamos a generar la fuerza desde una adecuada respiración. El Joseph Pilates hablaba de que una mala respiración podía traerme problemas de salud. Entonces, era importante que la persona aprendiera a generar la fuerza a nivel del tórax y de sus músculos abdominales. Entonces, se genera el movimiento desde la zona media del cuerpo, tomando en cuenta esos detalles. Y, Natalia, ¿hay niveles de dificultad? Sí, claro. ¿Algún orden para practicarlo? Sí, claro. Hay diferentes niveles. Dependiendo si queremos iniciar una práctica, debemos buscar trabajarlo de manera individualizada o en grupos muy pequeños para poder interiorizar la técnica adecuadamente para evitar lesiones o para mejorar una condición especial. ¿Y a qué edad se recomienda iniciar la práctica de Pilates? Pilates puede darse a cualquier edad. ¿Verdad? ¿Incluso niños? Incluso niños. Se adapta al juego, puede adaptarse al juego, pero si hay una condición especial en el niño, o sea, anatómica, entonces es bueno trabajarlo separado. Pero perfectamente puede adaptarse a nivel recreativo y a otras poblaciones también. Y, a ver, ¿qué debo de tomar en cuenta, tanto física como médicamente, si tengo alguna situación, para empezar a iniciar la práctica del método de Pilates? Ok, es bueno buscar gente especializada en Pilates. Un profesor especializado en Pilates va a tener conocimientos anatómicos importantes, anatomía funcional. Cada sesión de Pilates tiene una evaluación y esta me va a decir qué proceso debo darle en esos casos. Sí, y hay alguna condición física que me lo impida, digamos, sé que es importante que ustedes tengan el conocimiento como de la funcionabilidad, ¿verdad?, de cada persona y todo, pero hay alguna condición física, no sé, una discapacidad o algo que pueda impedirme, no sé, estoy pensando, por ejemplo, si tengo una lesión de rodilla, si tengo, ¿verdad?, o alguna particularidad ya a nivel de discapacidad que me lo impida. El Pilates es muy adaptable a cualquier condición y eso depende igual qué tan individualizado va a ser el método, la aplicabilidad o si puedo hacerlo en un grupo más amplio. Se puede ajustar. Se puede ajustar perfectamente. Bueno, Natalia, es momento de ir a una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca del método Pilates. Para ello nos acompaña la profesora Natalia Chacón, ella es profesora de Pilates, graduada de la carrera de Ciencias del Movimiento Humano y fundadora de Core Estudio. Natalia, ¿cómo es una sesión de Pilates? Una sesión de Pilates incluye una evaluación de los movimientos y posteriormente una activación de la respiración. Poco a poco se van desarrollando ejercicios a base de esa respiración, esa conciencia de mi mente con mi cuerpo y poco a poco desarrollando ejercicios que van a alimentar la parte profunda, que es el objetivo principal del Pilates, la parte profunda, los músculos profundos de la columna vertebral, mediante movimientos de piernas y brazos que estimulen la zona. Esta zona profunda. Es una zona profunda que va a estimular su estabilidad. Y bueno, hablemos de beneficios físicos, sobre todo físicos, de practicar Pilates. Claro, bueno, igual desde la respiración vamos a oxigenar nuestro cuerpo, vamos a purificar nuestra sangre, vamos a tener mejor proyección de nuestra fuerza, vamos a aprender a generar nuestra fuerza desde nuestro centro, protegiendo al mismo, fortaleciendo y protegiendo al mismo tiempo los estratos profundos de la columna que poco a poco nos va a proyectar esa fuerza o ese movimiento hacia lo externo. ¿A nivel muscular? Sí, claro. Bueno, igual. La generación de la fuerza nos va a ayudar a tonificar el cuerpo. Igual, desde lo profundo a base de un movimiento consciente. Bueno, y si yo quisiera como matricularme en Pilates para bajar de peso, ¿eso podría funcionarme o es más que todo...? Eso depende mucho del nivel de la persona, del nivel de conocimiento corporal de la persona. Sí, te lo pregunto porque, Di, podría ser una posibilidad para las personas que están buscando opciones, ¿verdad? Sobre todo a nivel de peso, a nivel de reducción de los niveles de estrés. Sí, claro, emocionalmente el Pilates al ser tan holístico y al proyectar una relajación en cada movimiento y una adecuada activación, porque no es que uno pasa como muy relajado, sino que la idea es que al activar el centro, usted tenga el control de su activación y la estabilización de otras zonas sin poner en riesgo. El Pilates nunca va a ser forzado, sino que siempre va a ser en total control. Entonces, podemos enfocarnos ya sea en el centro, en los glúteos, en las piernas, sin afectar el cuello e incluso liberar zonas que son de tensión. ¿Y se puede realizar el Pilates como parte de una recuperación de algún proceso médico, por ejemplo? Sí, claro, por ejemplo, posparto es excelente para volver a alinear la pelvis de la mujer, volver a recuperar la parte profunda, tomando en cuenta si ha sido un parto natural o un parto por cesárea, pero si tenemos alguna condición física o alguna lesión, el Pilates perfectamente nos puede ayudar a recuperarnos de la miedo. Yo quisiera ahondar, Natalia, en los beneficios emocionales de la práctica, ya sabemos de cualquier actividad física, pero sobre todo del Pilates. Ok, emocionalmente, bueno, que haya una oxigenación profunda y una concientización del movimiento me hace sentirme mejor, hacer una pausa en el tiempo, hacer una pausa en la vida, más ahora en un mundo que es tan estresante, en que tenemos que bajar de peso de una manera acelerada. Es importante, el Pilates nos hace una transferencia muy positiva, aclarar nuestro camino, aclarar nuestra mente también. ¿Y cuánto tiempo se necesita o necesito de práctica de Pilates para ver cómo es su efectividad? O básicamente es como desde la primera sesión que me voy a sentir bien a nivel físico y mental. Claro, desde la primera sesión. Es importante que el profesor sea muy retroalimentador en el control de la postura, en el control de la respiración para obtener los beneficios, obtener todos los beneficios durante la sesión y después de la sesión. Es muy probable que usted después de una sesión de Pilates se sienta renovo. Natalia, ¿el Pilates se puede practicar por tiempos cortos, digamos como una meditación? O si ya yo tengo como que separar el momento de verdad, para que sea un momento dirigido por un profesional, una hora del día. Sí, bueno, lo ideal siempre es que haya un observador para Pilates, que me retroalimente constantemente. ¿Y se necesita algún instrumento para la práctica del Pilates? El Pilates, lo ideal es que si estamos iniciando el Pilates, lo hagamos con accesorios que nos ayuden a estabilizar las articulaciones, donde las podamos poner y ubicarlas de manera que nos permita fluir en el movimiento. ¿Y cómo son estos accesorios? Ok, bueno, hay accesorios que son, bueno, yo tengo acá un aro de Pilates, una bola de Pilates y una liga de Pilates. Ok, esos tres accesorios van a permitir que músculos profundos, ya sea a nivel de piernas, a nivel de cadera, a nivel de hombros. Puedan ser estimulados. Sí, estabilizados, estimulados y me permitan una conexión profunda y un mejor desarrollo de cada ejercicio. ¿Y existen como máquinas para hacer Pilates? Sí, claro. Las máquinas de Pilates son diferentes aparatos que yo sé Pilates creo, para que la persona entrenara, bueno, entrenara o trabajara sus movimientos, no de manera aislada, siempre igual como un todo, de manera que la persona va a mejorar diferentes patrones de movimiento durante la sesión. Probablemente la persona va a sentir un bienestar en la clase y va a alinear su columna. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa, quédense con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenida y bienvenida. Los últimos días de marzo y los primeros días de abril traen varias fechas de celebraciones saludables. El Día Nacional del Deporte, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y el Día Mundial de la Salud. Y en Vivir Mejor le contamos un poco acerca de ellos. En Costa Rica se decretó el último domingo del mes de marzo como el Día Nacional del Deporte desde 1969. Según la ley 4.430, todas las asociaciones o clubes deportivos, escuelas, colegios y otras instituciones de enseñanza deberán organizar eventos deportivos conmemorativos. Y todas las municipalidades del país podrán cooperar y facilitar los medios necesarios para que en sus respectivos cantones se efectúen eventos deportivos alusivos a la fecha. Según el Ministerio de Educación, este día tiene como objetivo fundamental potenciar el aprecio hacia el deporte como herramienta para enseñar valores, mejorar la salud y promover la sana competencia. A nivel mundial, el 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, nombrado así por la Organización de Naciones Unidas para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos donde se exija un gasto de energía. Entonces, para celebrar estos días podría ser algo como caminar, practicar algún juego en que deba desplazarse, transportarse en bicicleta o bailar en casa. Eso sí, llévelo a cabo según sus posibilidades. Aproveche actividades como Domingos Familiares sin Humo, que organiza la Municipalidad de San José junto con el Ministerio de Ambiente y Energía y otras instituciones. Recuerde que algunos beneficios que obtiene de realizar actividad física son la reducción del riesgo a padecer hipertensión, cardiopatías coronarias, diabetes, depresión y afectaciones cerebrales. Además, mejora la salud ósea y es súper importante para mantener un control del peso y no caer en obesidad. En Costa Rica se ha venido conmemorando de una forma muy interesante porque se unen todas las federaciones a nivel nacional. En el marco de lo que el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, el Ministerio y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación promueven la actividad y el máximo evento va a ser allá en el Parque Metropolitano La Sabana, donde vamos a celebrar todos los que practicamos deporte y hacemos actividad física, precisamente no solamente deporte competitivo, sino deporte también para hacer actividad física y mejorar la condición de salud. Desarrollamos actividades durante todo un día, pero el llamado no es solamente a celebrarlo, a conmemorar el día, sino más bien a invitar a que sea de forma permanente, que estemos desarrollando la actividad física para mejorar nuestra condición de salud. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Esta fecha se celebra desde 1949 para conmemorar la constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El Día Mundial de la Salud utiliza un lema elegido por la OMS, a partir de sugerencias de diferentes países y de acuerdo con la realidad actual de la salud. Para el 2019 el lema es Salud Universal para Todas y Todos en Todas Partes. Es importante que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud conmemoren cada año el Día Mundial de la Salud, pero que también en el transcurso de ese año desarrollen campañas, utilicen los instrumentos y los medios que la Organización Mundial de la Salud produce para continuar promoviendo el tema. Debido a esta conmemoración, la OPS OMS en Costa Rica realizó un foro con las principales autoridades de salud en Costa Rica para analizar el impacto que tiene la desigualdad de los servicios en salud. La campaña para la celebración de este día también invita a la población a que se involucre y que promueva el derecho a la salud. ¿Esto qué quiere decir? Las poblaciones debemos de entender que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una cobertura sanitaria, especialmente para las poblaciones que son más vulnerables o que están en mayor riesgo. El Estado tiene que hacer esfuerzos para desarrollar las principales estrategias que tiene esta cobertura. Entonces, la población debe de entender que todo eso es la cobertura universal en salud y que tenemos un derecho por el cual tenemos que desarrollar ciertas acciones y promover esta causa. Aproveche estos días para realizar un poco de actividad física y buscar la manera de mejorar su salud o la de sus seres queridos. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del método Pilates. Para ello nos acompaña la profesora Natalia Chacón. Ella es experta en el método Pilates, también es graduada de la carrera de Ciencias del Movimiento Humano y fundadora de Core Estudio. Natalia, a algunas personas el Pilates le puede parecer similar al yoga. ¿Es así? ¿Es parecido al yoga o en qué se diferencian? Tienen bastantes diferencias, pero Pilates tomó muchas cosas del yoga para crear el método. A nivel general se diferencian en que Pilates es más físico, el yoga es más místico. Las posturas de yoga difieren bastante de los movimientos del Pilates, tanto en mantenerse en la postura como en el movimiento de los ejercicios. Y si son posturas y en la respiración también hay detalles que se diferencian. ¿Hay alguna hora del día como más idónea para practicar el Pilates? No, el Pilates puede ser un perfecto activador de la energía para el día. También podemos realizarlo al mediodía, siempre teniendo cuidado de si es antes de comer o después de comer. Y en la noche es un perfecto relajante para ir a acostarnos. ¿Qué tipo de ropa debemos utilizar para la práctica del Pilates? Sí, lo ideal es utilizar ropa que permita ver al profesor cómo está nuestra alineación, qué tal están nuestros acortamientos físicos y para poder ir prescribiendo poco a poco la clase. ¿Y todos los ejercicios son en el suelo o hay posibilidad de introducir una silla o de pie? El Pilates es muy adaptable a cualquier... De hecho hay Pilates incluso en telas, hay Pilates con equipo en suspensión, hay Pilates solo en un mat, con una bola, con una fitball que son unas bolas grandes y con máquinas también. ¿Y hay que ser flexible para practicar Pilates o iniciar? ¿O esto viene con el tiempo? Digamos, si es uno de los aportes que tiene el Pilates. Sí, lo común es que casi todo el mundo tiene acortamientos por el estilo de vida que tiene. Pasa mucho tiempo sentado, en una computadora, con la cabeza baja y es muy normal que el Pilates adapte los ejercicios a los acortamientos y también meta ejercicios para ir mejorando la flexibilidad de la zona. Natalia, una pregunta que tal vez no te la hice antes pero que me parece importante rescatar y es ¿qué pasa por dentro, qué pasa en el cuerpo a nivel hormonal o a nivel físico cuando uno practica Pilates? No solo durante la práctica del ejercicio sino a nivel de impacto o después de la práctica del ejercicio o con el tiempo. Sí, claro. El Pilates al ser una actividad física me va a generar todos los beneficios de una actividad normal, física normal, serotonina, dopamina, que son endorfinas que nos van a elevar la sensación de placer, el sentirnos bien, entonces perfectamente nos puede dar todo ese bienestar en el día. El Pilates, por lo que hemos visto, se ha estado incluyendo en los gimnasios y en los centros de acondicionamiento físico y demás. Mi pregunta Natalia, ¿siempre el Pilates debe ser impartido por un experto en Pilates? O sea, ¿lo puede dar cualquier profesor de educación física o cualquier persona? El Pilates al ser un método tan profundo de lectura, de músculos, de columna y articulaciones, es importante que el profesor encargado tenga bastante conocimiento de la técnica. ¿Habría alguna posibilidad de lesión si uno no lo hace bien? Sí, claro, por supuesto. Es importante que si estamos iniciando, tenemos una condición especial, nos pongamos en manos de una persona que tenga bastante conocimiento del método. Y ya para finalizar este bloque quisiera que conversáramos un poquito a nivel de recomendaciones para la práctica, incentivar a las personas a la práctica, motivarlas a la práctica de parte tuya y de tu experiencia con las personas. Sí, claro. El Pilates es una experiencia, se puede decir que es única de movimiento. El Pilates perfectamente me puede llevar a alcanzar movimientos que pensábamos que eran inalcanzables. Conozco personas, tengo usuarios de más de 65 años que no tocaban el piso, que tenían problemas en su columna, rigidez, inestabilidad, poca movilidad y que poco a poco le comenzaron a dar seguridad a su estructura, a su cuerpo y ahora hacen cosas increíbles. Bueno, agradecer, Natalia, tu espacio en la agenda, porque sacaste este ratito para compartir con nosotros tan valioso método y esperamos que más personas se sumen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros en esta media hora. Esperamos que los consejos de nuestra experta les sean de gran utilidad. Pueden escribirnos a yoquierovivirmejor.com si tienen algún comentario o sugerencia. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!